¡Horra! ¡Estamos juntas otra vez! Esperen, si estamos todas, nadie sabe en dónde estamos Ah, chicas Starlight Glimmer, sí Ah, chicas ¿Es la alumna de Twilight que está en ecuestria? ¿Cómo es que sabe? No es cierto, no estará Es que le dije que podía venir aquí conmigo Chicas ¿De verdad crees que la princesa Twilight lo autorizaría? No estoy segura de que no lo autorizará Lamento interrumpir, pero... ¡Miren nuestros cristales! Es lo que intentaba decir Algo cambió, esto no había pasado antes Tal vez es porque las siete estamos juntas ¿Esto es algo bueno o algo malo?